Yo lo siento bonito porque cuando estamos yendo así, igual con los compañeros, los vamos disfrutando así como estamos yendo, y las promesas que estamos así son parte de la familia o de la salud. Los hermanos Nick Domínguez son de los primeros peregrinos guadalupanos que pasan por Ciudad del Carmen rumbo a cumplir la promesa de visitar a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, sitio que será la cúspide de un viaje que les llevará aproximadamente 25 días desde Aquil, Yucatán, hasta el Santuario en la Ciudad de México. Antes de llegar a la Basílica, Inés Gilberto, Miguel y Ángel Maximiliano visitarán cinco destinos distintos, incluyendo la ciudad de Juquila, en Oaxaca, y tras esos 25 días de viaje hasta su cita con la Virgen del Tepeyac, les esperan otros días más de regresada. Se ven que el 12 de diciembre estén entrando a Aquil, Yucatán, con varios santos a sus espaldas, entre ellas, un San Julas Tareo de 1.80 metros, como promesa de su visita a la Basílica de Guadalupe. Salimos el viernes 20 de octubre, nos estamos yendo a la Basílica de Guadalupe. Vamos a pasar por Jujquila, Oaxaca, Tepeyacá, Puebla, Ixcotepec y Chalma. Ya después bajamos a México otra vez, a la Basílica. Ah, ok, o sea, realmente tienen varias encomiendas, van a varios lugares. Son cinco lados, así, promesos, que tenemos prometido hacer a la Virgen. Son 25 días que tenemos puesto para llegar a la Basílica. ¿Con hoy? Ah. ¿A partir de hoy 25 días? 25 días. Y después, cuando ustedes lleguen allá, pues es el trayecto, ¿cuándo pretenden llegar a Aquil? El 12 de diciembre. Ah, ok. ¿El 12 van a estar en Aquil? Sí, tenemos que llegar el 12 de la Virgen. Que es el, así es un día, así te la dejo.